¡Oh, lo envíe mi mamá! ¡Feliz cumpleaños, tu mamá! ¡Ay, se me hace tarde! Jorge, guárdame esto, por favor. Volveré a las 7 para celebrar, ¿eh? ¡Adiós! ¿Quieres hacer una fiesta? ¿Ah, una fiesta sorpresa? ¡Eso es mejor! ¡Oh, lo envíe mi mamá! En ese libro. Como me estás invitando a tu fiesta, te daré mi pastel helado de frutas especiales sin cobrarte. ¿Qué tamaño quieres, Giorgio? Una gran fiesta merecía un gran pastel. ¡El grande! ¡Sorpresa! Parece un gran festejo. ¿Es un cumpleaños? Sí, podría ampliarte la foto. Sería un adorno original. Hola, Jorge. Todos van a venir. Solo dije sombrero amarillo y todos dijeron que sí. Había escogido un pastel muy ancho. Nunca había en la nevera. Por suerte, en el balcón hacía frío. Tenía el paso tres, pastel. También había escogido una ampliación muy grande. Y una escalera muy pequeña. Todo era del tamaño equivocado. El deseo de Jorge se hizo realidad. Un apartamento del tamaño ideal para un mono. Ahora solo faltaban pastel y decoración. El pastel en la nevera. La fotografía en la pared. Y la estrella no fue problema. Estaba listo para sus invitados. ¡Astrea! ¡Hola, Giorgio! Pero no para su tamaño. Espero sea buena hora. ¡Oigan, oigan! ¡Ahí viene! Jorge tiene razón. Hay que ocultarnos. ¿Qué tal, amigos? ¡Sorpresa! ¿Una fiesta? ¿Para mí? Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. ¡Oigan, oigan! ¡Toquemos algo de música! Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos. Pero no para el tamaño de las personas. Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. Excepto el pastel. Eran las seis. Solo le quedaba una hora. Y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado. Así que decidió tomar medidas primero. ¡Jují! Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. ¡Ah! ¡Uh-huh! La ampliación. ¡Ja-ja! Y una escalera más alta. ¡Ja! Jorge, ya llegué. ¡Sorpresa! ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? ¡Oh, wow! Todos mis amigos. Y mi fontanero, mi dentista, mi barbero. Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¡Ah! ¿Ah, sí? ¡Ay, gracias, Jorge! Después de todo, no era tan malo ser un mundo pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él. Adelante, por favor. Gracias por dejar que Honly pase aquí la noche. ¡Ja-ja-ja! Esta es una lista de lo que necesita y horarios. ¡Uh-huh! ¡Ah! ¡Ja-ja! Ay, sí que es una lista larga. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos encargaremos de que la pase bien. ¡Ja-ja! Honly acostumbraba tener cada cosa en su lugar. ¡Uh-huh! Para que se sintiera bien, Jorge decidió jugar con los juguetes de Honly. ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja! Jorge, mientras yo lavo, ¿quieres darle de comer a Honly? Ya es hora, según la lista. ¡Ja-ja! Debía llenar de alimento la taza hasta la línea superior. ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja! Honly no quería arriba ni debajo de la línea. Quería la medida exacta. ¡Aaah! Ahora, media taza de agua. ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja! ¡Ja-ja! ¡No! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja! y masticaba bien su comida. Ver a Honly masticar bien no era divertido para Jorge. Jorge estaba ansioso por ver qué seguía en la lista. A Honly no le gustaban los monstruos. Tal vez ese número era el de su canal favorito. Jorge estaba seguro que disfrutaría más de los monstruos que de cómo peinar perros. Monos a dormir. Oh, y los perros también. Para asegurarse que no quisiera decirle algo importante, Jorge revisó la lista. Acá. Honly no quería jugar. Siempre dormía con su ratón de plástico. El ratón le ayudaba a dormir y a ahuyentar las pesadillas. Honly estaba feliz de tener un amigo como Jorge que se levantara... para aventar su ratón por el balcón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, Honly! ¿Cómo estás, amigo? ¿Causó problemas? Para nada, ¿o sí, Jorge? ¡Ja! ¡Boo! ¡Holly se los agradece mucho! Perros y monos no siempre se entienden. Pero a veces, con un ratón de plástico, sabes quiénes son tus verdaderos amigos. ¡Oh! ¡Miren! ¡Hormigas gigantes! ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, ja! En realidad no son gigantes. ¡Guau! 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 Se ven gigantes porque están muy cerca de esta cámara pequeña. ¿Ves? ¡Uuuh! ¡Sí, Jorge! ¡Muy bien, Hoggie! ¡Busca el marcador, amigo! Jorge no podía creer todo lo que había debajo del sillón. ¿Escaleras? ¡De afuera! ¡Oh, no! ¡Hoggie escapó y trae la cámara de la profesora Wiseman! ¡Bicicleta, bicicleta, bicicleta! ¡Sí, sí, sí, sí! Parece que está por el arbusto de dinosaurio. ¿Ves? Está aquí en el mapa. Muy bien. Tenemos que dividirnos. Alguien debe quedarse en la computadora para saber a dónde va Hoggie. Usaremos mis walkie-talkies para comunicarnos. Yo te diré qué marcas veo aquí y tú las buscarás en el mapa e irás por Hoggie. Estaba en la intersección frente a la casa de tía Margaret. El dinosaurio estaba en la siguiente esquina a su izquierda. Pero Hoggie no estaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge, Jorge, Jorge se movió de ahí. ¿Ya lo viste? Escucha. Está parado cerca de un pie muy grande. Creo que es una estatua. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge, no vas a creer esto. ¡Pero Hoggie está andando en bicicleta! ¡Te dirige hacia una arboleda! ¡Oh, oh! ¿Dónde había árboles en el mapa? ¡Oh, oh, oh! El parque estaba frente a Jorge. Tenía que seguir de frente. ¡Oh, oh, ja! Y ahí había una bicicleta. Pero no era del tamaño de Hoggie. ¡Oh, oh, oh! Ah, no sé en dónde está. No, no puedo ver nada. La casa de tía Margaret estaba al final de la calle. Tal vez Hoggie había ido a casa. Recibo señal otra vez. ¡Oh, Hoggie está en un lugar muy alto! Cerca de algo muy grande y muy, muy anaranjado. Jorge estaba aquí y Hoggie en el lugar de la construcción. Para llegar rápido debía subir. ¡Hoggie puede volar! ¡Perdí al hámster más increíble del mundo! ¡Hoggie puede andar en bicicleta y volar! Luego podría ir por la cámara. Primero quería llevar a Hoggie a casa. Y a casa podía llegar sin un mapa. ¡Jorge! ¡Hoggie aterrizó en el parque! Está caminando. Y tiene una lengua muy grande. ¡Jorge! ¿Me escuchas? ¡Jorge! ¡Hoggie! Te extrañé, amigo. Ah, espera. Si estás aquí, ¿quién está allá? ¡Jorge! ¡Es nuestra puerta! ¡Ah! ¡Ya voy, cámara! ¡Hola, Charky! ¿De dónde la sacaste? ¡Hola, Steve! ¡Ah, hola, profesora! Aquí le tengo su cámara. ¡Gracias! ¡Ah, vaya! Bien, me tengo que ir. ¡Profesora Wiseman! ¡Tiene que ver esto! ¡Mi hámster puede volar! ¡Anda, Hoggie! ¡Que vea a la profesora! ¡Vuela, amigo! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Yo sé que puedes volar. No lo entiendo. ¡Ah, hola, chicos! Él es Goliath. Es nuevo en el edificio. Su dueño tiene un invitado alérgico a los perros. Así que hoy nos ayudará a Hundley y a mí en el vestíbulo. Si a bloquear el ascensor se le llama a ayudar. Son para alumbrar los pasillos. Los guardaré en el sótano en lo que viene el electricista. Hundley, ¿podrías contestar? ¡Oh! 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 Hundley se preguntó si el trabajo del portero sería más fácil con alguien como Goliath. Podría poner correspondencia en los casilleros altos y también sacarla de ahí. Podría llamar al ascensor. Y tal vez hasta poner la estrella en el árbol de Navidad. ¡Oh! Era cierto. El portero quería un perro portero más alto. ¡Oh! ¿Cómo podría Jorge alegrar a Hundley? Tal vez sería más feliz si fuera alto como Goliath. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! Ya sé cómo hacer a Hundley más alto. ¡Oh! 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 ¡Ten, Hundley! ¡Inténtalo! ¡Oh! Jorge se dio cuenta de algo. Los perros no podían usar zancos. No tenían manos para sostenerlos. ¡Oh! ¡Ah! Jorge necesitaba zapatos de perro. Consuela de plataforma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buf! ¡Oh! 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 Hundley era pequeño en el exterior, pero su espíritu era tan grande como el perro más grande. ¡Tienes razón! Tal vez si se viera alto, Hundley se alegraría. Este espejo flexible era lo que necesitaban para alegrar a Hundley. ¡Hundley, ven a ver! ¡Jorge! Nos vemos muy pequeños. Ya no entiendo nada. Nos veíamos altos en la tienda, pero bajos aquí. Cada nuevo doblez reflejaba una imagen diferente. ¡Oye! Lo había logrado. El mono lo había hecho más alto. ¡Hundley quería que el portero lo viera! No sé dónde pude haberlas puesto. ¡Woo! 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 ¿Las encontraste? Está cerrado. No pudieron caerse ahí. ¡Las llaves del portero! ¡Woo! 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 ¿Ah? ¡Woo! 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 ¿Hon Lee? Oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Mis llaves! ¡Ha salvado el día, Hon Lee! ¡Ya lo creo! Un perro tan grande como Goliat nunca hubiera cabido en ese espacio tan pequeño. Hon Lee, vigila mi escritorio, por favor. Es un espejo que trajimos para que te vieras muy alto. Antes, cuando te querías ver alto. Jorge decidió seguir usando el espejo. Pero ahora, lo usarían para divertirse. También puedes jugar, Goliat. ¡Woo! 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 ¡Eso sí es trabajo en equipo! ¡Todos los tamaños tienen cosas buenas! ¡Woo! 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 ¡ La tormenta llegaremos antes de que se oxide. En cuanto termine la tormenta, iremos por él. Oye, ¿qué tal si jugamos gato? A Jorge por lo regular le gustaba jugar gato, pero esta vez no podía quitarse a Yorbo de la mente. ¿Ah? Vaya, la tormenta sí que hizo estragos en la playa. No te preocupes, Jorge. Yorbo es un robot fuerte. Lo encontraremos. Pero Yorbo no estaba debajo de esas algas. Ni debajo de ninguna. Ah, bien. Buscamos sobre la arena y debajo de las algas. Y nada. O sea que Yorbo debe estar enterrado en la arena. ¡Y un robot! ¡Oh, cielos! ¡Encontré oro! ¡Oh, un reproductor de CDs! Ah, oiga, es mío. Lo había olvidado. Ah, oiga, ¿no fue increíble la tormenta? Siempre encuentro cosas increíbles después de una tormenta, ¿sabían? Ingenioso, ¿no? Es un detector de metales. Ayuda a encontrar metales enterrados. Entre más fuerte sea el ruido, más cerca estás del metal. ¡Cuando parezca enloquecer, ¡lottería! Con ese detector, Jorge encontró muchas cosas metálicas. Se acabaron las baterías. Tendré que recargarlas. Te lo traeré mañana para que sigas buscando. ¡Adiós! ¡Gracias! Es que Jorge no encuentra a su robot. Quedó enterrado en la arena. ¿Y es de metal? Ajá. Búsquenlo con un detector de metales. Lo hicimos, pero se acabaron las baterías. Es fácil hacer un detector de metales. ¿Ah? ¡Claro! Tomen el radio portátil del estante. Sí. Un radio AMFM, listo. Busquen la calculadora. Segundo cajón del escritorio. Ahora busquen la cinta. En el primer cajón. Ahora tomen el radio y pónganlo en AM. ¿Ya está? Quieren el botón hasta el número de la estación más alta del cuadrante. Tienen que oír la estática y no una estación. Suban el volumen, enciendan la calculadora y péguenla al radio. ¡Fantástico! El radio y la calculadora actúan como un imán. Cuando detecta algo que se pegaría al imán, el radio hace pip. ¡Aaah! ¡Ju-ju-ju-ju-ja! ¡Aaah! Jorge estaba confundido. Ya había revisado media playa. Pero, ¿cuál mitad? Si la playa fuera más pequeña. Luego, recordó el juego del gato. Podía dividir la playa en secciones pequeñas, como un tablero de gato. Así, marcando los cuadros revisados, sabría dónde había revisado y dónde tenía que buscar. ¡Aaah! ¡Hola, Jorge! ¿Quieres hacer divisiones para llevar un registro? ¡Qué buena idea, Jorge! ¿Ya está? Dime si necesitas algo. ¡Aaah! Aún nada, ¿eh? ¡Aaah! Yorbo debía estar en el último cuadro. Tenía que estar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Lo encontraste, sí! Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ajá! ¡Adiós! Bueno, creo que ya puedo oír la emocionante conclusión de mi libro. Bueno, ¡espérenme! Un pato gigante sería una estupenda fotografía. ¡Uy! ¡Aaah! Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Pero una serpiente gigante con patas de pato sería una fotografía aún más increíble. ¡Aaah! 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 Las huellas raras se habían interrumpido. ¡Oh! ¿Habría volado el extraño animal? ¡Aaah! O en realidad sería que en la piedra no se marcan las huellas. ¡Aaah! 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 En el agua no se dejan huellas. Pero se pueden hacer con agua. ¡Aaah! 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 Jorge recordó que en algún lado había visto huellas como estas. ¡Aaah! 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 En un libro. ¡Aaah! Ahí estaban. Huellas de dinosaurio. Un dinosaurio pico de pato. Había fotografiado a Saltarina dejándole comida. ¿Podría hacer lo mismo con un dinosaurio? Una fotografía digna de un premio. No tenía alimento de dinosaurios. Pero tal vez comerían frutas y vegetales. Jorge estaba pensando en algo mejor que un cervato. Algo mucho mejor. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! No había posibilidad de que esas huellas fueran de un dinosaurio carnívoro. ¿O sí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Sería el dinosaurio? ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Decidió advertirle al hombre del sombrero amarillo de un posible dinosaurio hambriento. El dinosaurio había salido del agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y todas las huellas se dirigían a casa de Bill. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Jorge! ¿Viste al cervato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí. Supongo que parecen pisadas de dinosaurio. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! Sí. Como mis botas me lastimaban, me puse aletas para ir al lago. Te dije que iba a ir a nadar, ¿recuerdas? Ajá. ¡Oye! ¡Jorge, ahora sé lo que se siente dar pasos de dinosaurio! Como no había dinosaurios hambrientos, necesitaba una fotografía para la Semana de la Naturaleza. ¿Otra vez Saltarina tenía hambre? Pero Jorge ya tenía muchas fotografías de ella. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Eran animales muy grandes en comparación con sus huellas tan pequeñas. ¡Hola! ¿Huellas de venados? ¡Guau! ¿Usaste frutas y vegetales para traerlos a la casa y sacar fotografías? ¡Mira qué estupendos venados! ¿Cómo pudiste sacar tan magníficas fotografías, Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo conoce! ¡Usa su imaginación! ¿No es así? ¿Y qué película hay en el menú de hoy? ¡La canasta! ¡De los Hounderville, señor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mi recetario ha desaparecido! ¿Dónde lo vio por última vez? ¡Aquí! Verás, fui a entregar los menús, escuché un ruido, regresé aquí y ¡puf! ¡Y nada! ¡El recetario se desvaneció! ¡Oh! ¡Y sin él yo! ¿Está arruinado? ¡No! ¡Pero el postre lo estará! ¡Ja, ja! ¡Sin él no sé cómo se hace la cubierta de mi sorpresa de arándanos! Tiene que estar aquí en alguna parte Jorge notó algo ¡Uf! ¡Bum! Que ahora tenía su propio misterio El caso del recetario desaparecido ¡Uf! Lo primero que tenía que hacer era buscar pistas ¡Uf! Siga buscando Pondré la película Tal vez lo encuentre antes de que termine ¡Uf! El misterio del recetario tenía intrigado a Jorge Tal vez la película de detectives le diría cómo resolver su caso ¡Detective no tal! Soy Goditushus Le llamé porque mi libro más preciado ha desaparecido ¡Ah! ¡Oh! Jorge estaba de suerte La película era sobre un libro desaparecido ¿Qué di, detective? ¡Ah! ¡Detective! ¿Detective? Llegamos ¡Ah! 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 Con su leal asistente, el Dr. Hundley a su lado Estaba seguro de resolver el caso A Hundley no le gustaba una escena del crimen sucia Pero ahí sí podría haber pistas Olía a harina y salsa ¡Oh no! El Dr. Curiosidad había dejado su lupa en casa Por fortuna, ahí había mucha agua Solo tenía que apretarlo para hacerlo redondo como el florero ¡Uh! ¡Ah! 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 Se había perdido la película Pero ahora tenía una idea que le ayudaría a resolver su misterio Hmm ¡Ah! ¡Es cierto! ¡El recetario! ¿Lo encontraron? ¡Ay! ¡Lo buscamos en todas partes! Si su sueño era correcto, Jorge tenía idea de dónde encontrar el recetario Solo tenía que examinar las pistas Ah, Jorge, no creo que sea el mejor momento para hacer globos de agua Si hay algo que un detective no soporta Es que su lupa esté goteando Y no había floreros ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 El rodillo era cilíndrico y transparente Tal vez aumentaría el tamaño de las cosas ¡Ah! 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 Tenía una lupa que no se rompería ni tampoco gotearía Oye, ¿qué estás? ¿Estás haciendo una lupa como la de Basil? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oye! ¡Mira esas huellas! ¡Se parecen a las de ñoqui! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira eso! La lengua de ñoqui está azul Debió comerse los arándanos ¡Ja, ja! Sí, mira eso En la mesa hay arándanos por todos lados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jorge lo tenía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No suele hacer eso en la casa ¡Ja, ja, ja, ja! Ñoqui Debes haber tirado mi recetario En mi sorpresa de arándanos Por quererte comer los arándanos ¿Eh? Gracias, detective Giorgio Eres el mejor detective del mundo ¡Ja, ja, ja! 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 Hay que refrescarnos Vamos a festejar el verano con una buena zambullida ¡Woohoo! Ah, tanque de cosa verde ¿Ah? Son algas La forma correcta de manejar esta situación Es vaciarla y llenarla con agua limpia ¡Ah! 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 ¡Buena idea! ¡Pero nunca acabaremos así! ¡Ah! 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 Esto no saca suficiente agua Necesito un descanso Buena idea La sombra está fresca Nos serviré limonada ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un genio! No te muevas, Jorge Haré un popote muy largo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Con varios popotes haré uno largo Muy bien Con esto bastará ¡Ah! Succionar limonada con ese popote largo no era tan fácil Pero finalmente la limonada llegó Y seguía llegando La limonada no dejaba de salir ¿Cómo podía la limonada salir sin que succionara? ¡Oh! ¡Muy bien! Vamos a vaciar la piscina Y así nos refrescaremos en serio ¡Ah! ¿Pero qué podemos usar para sacar el agua? Con un remo En realidad no sacaban mucha agua Y las esponjas Obviamente no servían Ni tampoco las botas Y las ollas tampoco funcionaban ¡Ah! ¿Jorge va a beber de la piscina? ¡Jorge! ¡No bebas esa agua! Jorge no iba a beber el agua ¡Iba a drenarla! ¡Ah! 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 ¡Se está vaciando sola! ¡Las! ¡Sí! ¿Qué tan rápido se vaciará? Necesitamos una más grande Sí Un popote de dinosaurio No creo que ellos tuvieran popotes Los dinosaurios no tenían manos, ¿o sí? No ¿Y cómo tomaban su leche? Tienes razón ¡Ah! ¡Ah! Jorge solo tenía que poner la manguera debajo del nivel del agua Succionar el agua Y la gravedad haría el resto Pero succionar agua de una manguera era más difícil que succionarla de un popote Ojalá tuviéramos un dinosaurio Un dinosaurio la vaciaría en un segundo Hmm... Lo intentaría como si fuera un dinosaurio ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Fiona! ¡Jajaj! ¡Pues claro! Estabas debajo del nivel del agua, y la gravedad extrajo el agua ¡Ah! Oye, nada mal para un citadino Lo hiciste, Jorge Hola, chicos, mi manguera se perforó ¿Puedo usar la tuya, Bill? Debo regar mis plantas Jorge tuvo otra idea ¡Guau! Pero qué estupenda forma de usar un sifón Oye, hasta hay una palabra para eso Ahora solo hay que lavar la piscina por dentro, llenarla de agua limpia y pronto estaremos nadando ¿Es todo? ¡Bala de cañón! El agua estaba fría y limpia Y con la ayuda de un sifón, tuvieron piscina todo el verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!